La verdad que no todos son golpes para el DNU del presidente Javier Milei, el DNU 7023 con que desembarcó prácticamente en la presidencia y con las decisiones que este DNU implica en un cambio profundo de la forma de hacer y producir y vivir, podría decir, aquí en la Argentina. Ese DNU fue objetado, hubo medidas cautelares que detuvieron algunos de sus aspectos. Una de las objeciones vino por el gobierno de La Rioja, por el gobernador Quintela. Otra de las objeciones la hizo un abogado, expresidente del Colegio de Abogados, el doctor Jorge Rizo. Lo cierto es que en el día de ayer la corte con un fallo desestimó ambos pedidos, dijo que los rechazó in limine, dijo que no había caso, dijo concretamente no hay caso concreto, causa o controversia sobre la cual expedirse. Vamos a ver qué significa esto y cómo impacta en nuestra vida. Para eso está con nosotros el doctor Cristian Cao, especialista en Derecho Constitucional, profesor de esta materia en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, doctor Cao? Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Soy Laura Sverdlik. Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Doctor, ¿qué significa este pronunciamiento de la corte, este fallo sobre el mega DNU? Lo decías muy bien en la introducción, hace unos minutos. Ante dos presentaciones, una efectuada por una provincia, la provincia de La Rioja, por medio de su gobernador, y otra efectuada por un ciudadano, abogado, pero además también por una agrupación política del Colegio Público de Abogados en la Capital Federal. El doctor Jorge Rizzo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resolvió que no tiene caso. Ninguna de las dos presentaciones se encontraba en un caso concreto, por el cual pueda explicarse y resolver si el decreto de necesidad de urgencia 70 del año 2023 es constitucional o no. Resolvió un aspecto formal, quiere decir que esta sentencia, y esto es muy importante decirlo, estas sentencias habilitarían a que otras presentaciones, en donde sí haya caso, puedan ir al fondo de la cuestión y resolver si el decreto de necesidad de urgencia es constitucional o no. La Corte dijo, para estas dos presentaciones no puedo resolverlas, no puedo decir si es o no constitucional, porque no hay un caso concreto que el articulado, el extenso articulado del decreto de necesidad de urgencia pudieran estar afectando un derecho. Claro, no hay una afectación concreta. No hay una afectación concreta. En ambos casos, entiendo que al doctor Rizzo no le faltan fundamentos como para saber qué hacer cuando hace una presentación. Y entiendo que el gobernador Quintela también está asesorado por gente que entiende sobre este tema, sobre todo para entrar en una controversia con el presidente de la nación y hacerlo a través de la Corte Suprema. ¿Estos no son errores muy gruesos? Son errores gruesos, esa es una manera de verlo. Otra manera de verlo, y nos tenemos que remontar a diciembre del año pasado, es que tal vez se apuraron ambas personas, tanto el gobernador de la provincia de La Rioja como también... Rizzo. ...quien fue presidente varias veces del Colegio Público de Aguas de la Capital Federal, se apuraron al presentar amparos por un decreto de necesidad de urgencia que ni siquiera empezaba a estar en funciones. Y frente a eso, en nuestro país, en la República Argentina, la justicia no interviene de manera teórica, sino que interviene, así lo establece la Constitución y las leyes, cuando hay afectación a un derecho. Cuando el decreto de necesidad de urgencia no estaba en funcionamiento, jamás podía haber lesión a un derecho por parte del decreto. Y por lo tanto, eso fue lo que resolvió la Corte Suprema de Justicia en el Sion, diciendo, en ninguno de estos casos, ustedes dos, provincia de La Rioja y Ciudadanos Jorge Rizzo, no tienen una afectación al derecho, por lo tanto no tienen caso. Por lo tanto, no ahondo a analizar si el decreto es o no constitucional. Ahora bien, sí. Es decir, como en otras presentaciones, no quita que sí pueda haber afectación y eventualmente sí ahí pudiera haber resolución sobre el fondo de la constitucionalidad o no del decreto. ¿Y por qué cree usted que la Corte resolvió esto cuando hay otras cuestiones, como la reforma laboral, la ley de tierras, la ley de yerba mate, el tema de las prepagas, que son en donde se ve realmente que hay un impacto sobre el bolsillo de los ciudadanos, sobre las formas de contratación? ¿Por qué se abocó a estos dos temas? Porque todavía en los casos que me decís, excepto en el de la Confederación General del Trabajo, la CGT, donde sí está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los otros casos todavía no llegaron a la última instancia judicial de la República Argentina, por lo tanto la Corte todavía no puede resolver un caso que no está para su estudio. Si el de la Confederación General del Trabajo, ese caso sí está para resolver, pero la Corte optó evidentemente por resolver primeramente los casos en donde no había caso. Todo parece indicar que en algún momento la Corte sí va a resolver, en el caso de la CGT, porque ahí en principio sí habría caso, pero también, Laura, lo que tenemos que recordar es que primeramente debe la política resolver este asunto, y es la Cámara de Diputados de la Nación analizar si valida o no el decreto en esta urgencia. Recordemos que ya el Senado resolvió rechazarlo, y según nuestra legislación, solamente si las dos cámaras rechazan el decreto, el decreto deja de tener vigencia. Yo creo que la Corte está esperando, e incluso así lo manifestaron en algunas expresiones, los magistrados dicen, primero, y así corresponde, en mi modo de verlo, primero lo tiene que resolver el órgano político, el Congreso de la Nación. Después veremos si lo resuelve, de qué manera lo resuelve, cómo intervengo como Poder Judicial. ¿Este fallo, de alguna manera, favorece al gobierno, favorece a la postura de Javier Milei? Bueno, la política muchas veces hace lecturas distintas a las jurídicas. Alguno podrá decir que sí, que lo favorece. Yo, siendo a lo técnico, debería decir que en prior de verdad ni lo favorece ni lo perjudica, sino que la Corte lo que resolvió es, en casos donde no hay casos, y valga acá la redundancia, no tengo por qué resolver, no tengo por qué decidir. No estoy diciendo que es constitucional, tampoco estoy diciendo que es inconstitucional, simplemente estoy resolviendo sobre los casos en donde no hay casos. Y eso fue lo que hizo. Y quizás por ser un caso donde no hay casos, ¿se pusieron de acuerdo los cuatro jueces? Votaron muy bien ese dato, muy agudo, votaron todos los jueces. La Corte no tuvo disidencias y votaron todos los jueces hasta el momento, por lo tanto todos entendieron que en estos dos asuntos no hay casos. Habrá que ver qué sucede en aquellos asuntos que van a entrar en la Corte Suprema donde sí hay casos concretos. Y usted cree que en este caso, bueno, es un poco de futurología, si se trataran temas más álgidos como la reforma laboral o alguna otra forma de desregulación, ¿los jueces podrían votar por unanimidad? La verdad, no me animo a anticipar que va a votar cada uno de los jueces de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí puedo hablar respecto a los antecedentes. Y los antecedentes parecería ser que no son del todo favorables en términos de que hubo necesidad, urgencia e imposibilidad de tratamiento normal y ordinario por parte del Congreso de la Nación. Quiere decir que salvo que la Corte Suprema agregue nuevos argumentos y no ve en la materia, si nos retrotraemos a los antecedentes, a lo que se denomina la jurisprudencia, parecería ser que tiene mucho para decir la Corte en materia de no avalar la constitucionalidad de este decreto en su urgencia. Pero estoy haciendo especulaciones en base a los antecedentes. Podría ser que la Corte agregue otros argumentos y que su solución sea distinta. Entiendo. Bueno, de todas formas, este tema parece que va a ser tratado en el Congreso, así que por ahí resulta innecesario que la Corte se manifieste sobre el tema, si es que el Congreso avanza, ¿no? Obviamente, si la Corte Suprema de Justicia de la Nación advierte que el Congreso de la Nación, Cámara de Diputados en concreto, no avala y por lo tanto el decreto en su urgencia deja de tener vigencia, la Corte puede declarar la situación abstracta y por lo tanto no resolver, porque ya no habría decreto por el cual manifestar sobre su constitucionalidad. Muchas gracias, doctor Cristian Cao, por habernos explicado todo esto en un lenguaje fácil, sencillo, para que los que somos neófitos en la materia podamos entenderlo. Muchas gracias. Gracias a vos, Laura. Chau, hasta la próxima.